Música ¿Qué ha parecido? ¿Se ve? ¿Por lo que llaman? Por lo que llaman. ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde está Rafael? No creo que le haya dicho que el banco mundial está... Gracias. ¿Esto? Si falta algo. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. 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 Santos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero, ante todo, darle a nombre del pueblo colombiano y del gobierno la más cordial bienvenida a los señores presidentes del Ecuador, Rafael Correa, del Perú, Ollanta Humana y de Bolivia y de Bolivia, Evo Morales. Para nosotros no solamente es un placer sino un verdadero honor que nos estén visitando con motivo de esta reunión de los presidentes de la Comunidad Andina de Naciones, a ellos y a sus delegaciones, sus respectivos cancilleres, embajadores, ministros, 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 y a sus delegaciones de la Comunidad Andina de Naciones. Nuestro saludo muy cordial y nuestra más calia bienvenida. Estuvimos reunidos, discutimos varios temas y acordamos lo siguiente. Primero, que de esta reunión saldrá la Comunidad Andina de Naciones fortalecida. Es nuestra intención. política, eso lo discutimos y ese es nuestro objetivo. Para lograr ese fortalecimiento tenemos que cumplir una serie de pasos. Primero que todo, adecuar las estructuras de la Comunidad Andina de Naciones al mundo de hoy. La CAN, antiguamente el pacto andino lleva 42 años de existencia, se creó en un mundo diferente al que estamos viviendo y como toda institución, requiere un proceso de modernización, de reingeniería para poder ser más efectiva como institución frente al mundo de hoy. Ese proceso de reingeniería ya se había ordenado en una reunión anterior cuando nos propusimos darle un mandato a la Cepal con motivo de la posesión del presidente Humala. Cuando nos reunimos en Lima, dijimos, este proceso tiene que iniciarse y ese proceso ya tiene un mandato claro para que nos den ideas y unos parámetros sobre cómo vamos a modernizar y otros sobre cómo vamos a modernizar y actualizar las estructuras de la Comunidad Andina de Naciones. Discutimos que para fortalecer la CAN tenemos que hacer cumplir sus postulados, sus reglas, su mandato. Al fin y al cabo, los países miembros están ahí a través de un tratado que nos obliga. Por eso, una de las decisiones que tomamos el día de hoy es hacer cumplir las normas que rigen a la CAN. Por ejemplo, en materia de transporte, es realmente insólito que después de tanto tiempo todavía tengamos problemas en algunas fronteras. Debería haber un libre flujo de vehículos y nos propusimos hacer cumplir las normas en ese sentido. También los ministros de Comercio y los ministros de Comercio y Transporte se reunieron esta mañana y le dieron un informe a los presidentes sobre la necesidad de poner en marcha mecanismos que existen, pero que no han sido activados desde hace mucho tiempo. Mecanismos como, por ejemplo, el de promoción de exportaciones, para estimular todavía más el comercio entre los cuatro países. Es obvio y de sentido común que entre más podamos promover nuestro comercio regional, más fuertes vamos a ser, no sólo en nuestros respectivos países, sino frente a terceros y frente a este huracán que está viviendo la economía internacional. También acordamos pedirle al secretario de la CAN y a la secretaria general de UNASUR que se pongan en contacto con el secretario de MERCOSUR y que exploren los caminos para encontrar puntos de convergencia, puntos donde podemos crear sinergias. Al fin y al cabo somos todos parte de una región que hoy, todo el mundo lo señala, está destinada a ser cada vez más relevante en la economía internacional. Y en la medida en que podamos ir encontrando esas sinergias y esos puntos de convergencia, todos los países miembros de la región van a salir beneficiados y fortalecidos. También dentro del propósito de hacerle seguimiento a este proceso y de fortalecer la CAN en su funcionamiento, decidimos que los presidentes deben reunirse por lo menos una vez al año. Hacía cinco años que no había una reunión de presidentes andinos. Y por eso decidimos que de aquí en adelante vamos a reunirnos por lo menos una vez al año. Asimismo, discutimos aquellos comunes denominadores que nos pueden fortalecer en nuestro posicionamiento a nivel mundial. Uno de ellos, sin duda alguna, es el medio ambiente. Y en ese sentido decidimos que nuestros equipos de ministros de medio ambiente y las autoridades ambientales se reúnan con miras a buscar una posición común para la próxima reunión de Río Más 20, que se va a llevar a cabo en Brasil en junio del año entrante. Una posición donde podamos defender, entre otras cosas, una riqueza que los cuatro países tenemos, como es la selva amazónica, también el medio ambiente que rodea la cordillera de los Andes. Al fin y al cabo somos países andinos y ahí tenemos un punto en común que queremos aprovechar en forma conjunta. Lo mismo en materia de integración energética. Somos países todos con un potencial energético muy importante y le vamos a dar instrucciones a nuestros ministros y autoridades para que aceleren la integración en materia energética nuevamente en un mundo cada vez más necesitado de energía. Eso nos va a generar también un posicionamiento importante a nivel mundial. Creo que es un paso que hemos dado hoy importante para los cuatro países, para la integración andina, para la integración suramericana. Y yo quiero agradecerles a los presidentes de manera muy especial su espíritu constructivo, su ánimo para que esta institución que lleva 42 años saliera de esta reunión fortalecida. Eso es hasta ahora lo que tengo yo para reportar, para informar. Presidente Correa, si usted quiere agregar algo, si el presidente Ubala, presidente Morales, o si no, pasamos a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. La primera pregunta es Susan Abad, del Comercio de Perú. Buenas tardes, señores presidentes. Una pregunta puntual para el presidente Ubala, para el presidente Evo Morales. El presidente ecuatoriano ha hecho saber su postura, todos hemos hablado, los periodistas hemos estado pendientes de la noticia del presidente ecuatoriano con sus inquietudes respecto al transporte. Quisiéramos saber qué inquietudes concretas trajo el presidente Ubala con respecto al Perú y qué inquietudes trajo el presidente Evo Morales con respecto a lo que sucede dentro de la CAN, con sus países, con el comercio, si tienen alguna dificultad, si ustedes han traído unas propuestas concretas con respecto a sus países. Una segunda pregunta, y eso es una yapita que le pido al presidente Ubala, si nos puede hablar algo sobre cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo o qué nos puede explicar sobre lo que está sucediendo con el vicepresidente Echejai. Muchas gracias. Primero que saludar a todos los amigos de la prensa, de parte mía, de parte de Rafael, de parte de todos. En segundo lugar, ha sido una reunión fructífera, creo que ha sido franca, transparente, donde cada jefe de Estado, en lo personal, he aprendido bastante de las personalidades de cada uno de ellos, les agradezco. Y lo que hemos planteado nosotros es coincidencias en el tema del futuro de la CAN, crear un espacio que permita establecer puntos comunes con otros espacios de integración regional y hemos planteado también el tema de la integración energética, que nos parece fundamental como una forma de integración de los pueblos, ya que el tema de la energía es un tema vital para el desarrollo. En el otro tema del vicepresidente, los temas, por principio, los temas de carácter nacional los contesto en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, saludar al presidente de Colombia, compañero Santos, por la gran hospitalidad que nos brindó en esta reunión. Y quiero decirles, durante la gestión pasada, nunca pude visitar, pero con el presidente Santos hemos construido una amistad, confianza sobre todo, para trabajar juntos y junto a otros presidentes de la región andina por nuestros pueblos. Por eso decir muchas gracias, presidente, por su amabilidad y por su paciencia de juntarnos cuatro presidentes. Juntarnos cuatro presidentes porque de verdad mucho tiempo no nos hemos reunido. Se presentó algunos problemas. Y el resumen que hizo nuestro presidente de Colombia, pues demuestra que se han resuelto muchos temas. Y de relanzar, de refundar, de fortalecer la CANS, es una tarea, será todo un proceso. Quisiéramos los cuatro presidentes trabajar por nuestros pueblos de la región andina. Es el gran deseo que tenemos y esta reunión ha sido tan importante. Por eso quedamos, que cada año nos reuniremos para superar algunas dificultades, algunos problemas regionales, bilaterales, sectoriales, además de eso. Y saludo a esta gran reunión. Ha pedido el presidente Correa, nos hemos reunido, gracias a la convocatoria de estar acá en Bogotá. Muchas gracias. Pregunta Esther Rebollo, de la Agencia EFE. Buenas tardes, presidentes. Yo voy a hacer la pregunta en nombre de todas las agencias internacionales y por eso me permito hacer dos preguntas. La primera va dirigida al presidente Ollanta Humala y al presidente Rafael Correa. Al presidente Ollanta Humala, por el pasado que ha tenido Perú en la lucha contra Sendero Luminoso y a Correa por lo que representa la seguridad en la frontera. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre la muerte de Alfonso Cano. En segundo lugar, quería preguntar al presidente Evo Morales, ¿cuáles son sus impresiones? ¿A dónde se dirige Bolivia en sus relaciones con Estados Unidos después del acuerdo firmado ayer por el que se restablecen plenamente las relaciones con Estados Unidos? Muchas gracias. Nosotros vemos con mucha preocupación el conflicto colombiano, le hemos dicho siempre, y somos incluso víctimas de ese conflicto. No sé si usted conozca, pero es bueno que lo conozca, que Ecuador gasta más de 120 millones de dólares anuales, que bastante lo necesita para su desarrollo, para cuidar una frontera caliente, como la llaman en términos militares, extensa, selvática, para evitar no sólo infiltraciones de grupos irregulares, sino narcotráfico, crimen organizado, que es otro de los puntos que hablamos, que debe estar en la agenda andina, porque a estos poderosos enemigos de la democracia, de nuestras sociedades, sólo los vamos a vencer juntos. No nos gusta inmiscuirnos en asuntos internos, somos muy respetuosos los asuntos internos de cada país. Estamos seguros que el presidente Santos y su gobierno sabrán encontrar las mejores alternativas para el pueblo colombiano. Lo que decíamos de corazón es que pronto, y si es posible de manera pacífica, se resuelva definitivamente ese conflicto para bien de Colombia y para bien de toda la región. Simplemente saludar las palabras del presidente Rafael Correa, agregar que nosotros somos muy respetuosos de los asuntos internos de cada pueblo hermano y con la experiencia vivida en el Perú de lo que es una guerra interna, sólo nos queda invocar a que se encuentre prontamente un camino de la paz, la reconciliación, la integración, y en eso nosotros nos hacemos una muestra de colaboración pública, si es que en algo alguno de los pueblos hermanos, en este caso Colombia, requiere de alguna una de nuestras experiencias, encantados de apoyarlos con la idea de que haya un proceso de pacificación ya de Latinoamérica y enfocarnos más, enfocar más esos presupuestos que estamos invirtiendo en temas de seguridad en el desarrollo. Simplemente señalar eso y darle nuestros mejores deseos a los pueblos hermanos a que vayan resolviendo poco a poco sus problemas, que también son nuestros problemas, porque también son problemas comunes que vivimos. Pregunta a continuación, Luis Guillermo Forero, del diario El Tiempo. Ah, perdón, faltó la respuesta del presidente Morales. Bueno, primero quiero aclarar ante la opinión pública nacional e internacional que yo vengo de una, de la cultura del diálogo, vengo de la democracia de consenso y no de mayorías y minorías. Venimos de una cultura de solidaridad, de complementariedad. Por tanto, cuando algunas fuerzas externas que quieren someternos, obligados también a buscar la dignidad y soberanía en los pueblos. En nuestro gobierno buscamos diálogo, acuerdos bilaterales con todo el mundo, sin excluir a ningún país. Pero en el pasado hemos soportado cierta conspiración de un ex embajador de Estados Unidos. Y tuvimos que suspender su trabajo diplomático. Siento que los diplomáticos tienen la obligación de hacer diplomacia, cooperación, comercio, sin conspirar a ningún gobierno. Momentáneamente, se sorprenden estas relaciones. Y saludo a mi canciller, David Choquebanca y su equipo, de un trabajo de tres años para un nuevo acuerdo marco. ¿Y en qué consiste este acuerdo marco? Por primera vez, desde la fundación de Bolivia, Estados Unidos respetará las normas bolivianas. Por tanto, respetará la constitución y todas las leyes que tiene el pueblo boliviano. Por tanto, se acabó la subordinación, el sometimiento. Es un nuevo acuerdo de respeto mutuo con Estados Unidos. Evidentemente, se incluye, por ejemplo, nuevamente reponer nuestras embajadas. Pero también quiero aclarar, no volverá la DEA de Estados Unidos por una cuestión de dignidad y soberanía. Porque, personalmente, soy víctima, como la DEA de Estados Unidos. Es decir, uniformados, armados norteamericanos comandaban a la policía, comandaban a las Fuerzas Armadas. Y reprimía, nos reprimía en Bolivia. Eso ha terminado. Saludo este trabajo. Repito nuevamente, cuando hay respeto mutuo con países, siempre se fortalecerá relaciones bilaterales, diplomáticas, de comercio y de cooperación. Y a partir de este momento, vendrá otro tiempo, otro trabajo con los nuevos embajadores que oportunamente se designará. Bolivia ante Estados Unidos, Estados Unidos ante Bolivia. Luis Guillermo. Presidentes, muy buenas tardes. La pregunta sería para el presidente Juan Manuel Santos. Quisiéramos pedirle que nos amplíe un poco, por favor, cuáles van a ser los pasos para ese fortalecimiento de la comunidad andina, cómo se va a modificar la estructura interna y cuál va a ser el tema de tiempos en ese sentido. Me tomo el atrevimiento de preguntarle también al presidente Correa. Dice usted que el tema de la seguridad regional es un esfuerzo compartido, sin interferir en asuntos internos de otros países. Sin embargo, ¿qué ambiente ve usted, presidente Correa, para poder discutir en el seno de una institución como UNASUR, la posibilidad de declarar a las FARC como un grupo terrorista? Los pasos para fortalecer la comunidad andina, creo que los expuse brevemente, pero ahí están. Primero que todo, le solicitamos a la CEPAL que iniciara un proceso de estudio, que contratara a una serie de consultores para que estudiaran bien cómo está funcionando la CAN, cómo están funcionando sus estructuras y cómo podemos hacerle una reingeniería a esas estructuras con el objetivo de actualizarlas, volverlas más eficientes e inclusive tratar de ver cómo podemos reducir la carga de unas instituciones que son bastante pesadas hoy en día. Vamos a esperar ese estudio para ver qué decisiones tomamos, qué del estudio acogemos y qué no acogemos. Simultáneamente, lo que aquí también se dijo, hay una decisión política de hacer cumplir las normas de la comunidad andina de naciones, que son un tratado, son leyes, esas normas son de obligatorio cumplimiento. Y es insólito que después de 42 años todavía tengamos los problemas como los que hemos tenido en algunas fronteras en materia de transporte de vehículos, eso no debería presentarse y por eso la decisión política es hacer cumplir las normas. Al mismo tiempo, como tenemos una región que cada vez es más interesante para el resto del mundo y tenemos una vocación, los cuatro países integracionistas a nivel de América Latina, a nivel de Sudamérica, le pedimos a la Secretaría de la Comunidad que con la Secretaría General de UNASUR se pusiera de acuerdo con el Secretario de Mercosur e iniciaran un estudio para ver en dónde podemos comenzar a converger, en dónde podemos comenzar a crear sinergias entre todos los países entre todos los países de Sudamérica, con el paraguas de UNASUR, manteniendo por supuesto la comunidad andina, pero explorando aquellos comunes denominadores donde podamos jugar juntos o donde podamos converger. Eso es una forma también de fortalecer la comunidad andina de naciones. Y decidimos, por ejemplo, temas específicos, las normas fitosanitarias. Hoy deberíamos tener, no entendemos por qué no está eso ya decidido, unas normas fitosanitarias comunes que sean las mejores prácticas en estado del arte hoy en día en el mundo en materia de normas fitosanitarias que defiendan la región, pero que sean comunes a los tres países, a los cuatro países. Eso son pasos que estamos o estamos en mora de tomar y que hemos decidido avanzar en esa dirección. Hay una hoja de ruta que el secretario de la comunidad le va a entregar a los ministros de Comercio para ver cómo podemos, en términos específicos, fomentar el comercio regional. Dónde están los cuerdos de botella, cómo podemos balancear el comercio mejor. Si hay algunos obstáculos que se puedan identificar, pues cómo romper esos cuellos de botella, cómo fomentar el caso que haya un desbalance comercial en las exportaciones de un país a otro para que ese desbalance sea menos acentuado. Todo eso fueron decisiones que hoy tomamos y que le dimos instrucciones precisas a los ministros y al secretario de la CAR para que iniciara esos procesos. Bueno, en primer lugar, en mi intervención anterior tuve una omisión imperdonable. No te agradecí, Juan Manuel, por el cariño con que nos has recibido, la amabilidad. No agradecí a toda Colombia por la fraternidad que siempre nos demuestra. Y también por, creo, el ambiente tan distendido en que se ha realizado esta reunión. Creo que ha sido la más fructífera de la que tengo memoria. Precisamente porque no hubo los formalismos de siempre y hubo realmente un intercambio muy libre de ideas. Y coincido con Ollanta cuando manifestaba que ha sido una reunión muy fructífera. Sobre su pregunta, UNASUR es un foro abierto y está dispuesto a tratar cualquier tema. Pero desde Ecuador, con dos condiciones. Primero, democráticamente, si aquí se quieren imponer mandatos, si se quiere ordenar cosas, etc. Y además contarán con Ecuador. O sea, no es que nosotros no vamos a llamar terrorista a una organización porque a un gobierno se le ocurrió llamarle terrorista, aunque antes no era así. O porque a ciertos países hegemónicos se le ocurrió llamar terrorista. Con fundamento o sin fundamento. Pero no es porque nos manden a decir que Ecuador va a agachar la cabeza y obedecer. Y creo que esa es la postura de todos los países de UNASUR. Estamos dispuestos a discutir cualquier tema, pero en igualdad de condiciones en un ambiente democrático. Dicho sea de paso, corríjeme si me equivoco, Juan Manuel, a excepción de Colombia, creo que ningún país sudamericano ha denominado a la FARC como grupo terrorista. Que siempre le hacen la pregunta a Ecuador, ¿no? Como que si Ecuador es el único que no la ha denominado como terrorista. O como si el gobierno Correa es el único que no la ha denominado terrorista. Ningún gobierno ecuatoriano la denominó terrorista. Pero así es como se inducen ciertas ideas, ¿no? Y ciertas falsas ideas. Y ya sabemos por dónde van esas ideas. Entonces, primera cosa, yo me atrevería a hablar en nombre de todo UNASUR diciendo que bienvenido a todos los temas que se quieran tratar. Siempre y cuando sea en un ambiente democrático. Ya creo que América Latina está más allá en el neocolonialismo. Donde vamos a agachar la cabeza y a recibir instrucciones de ciertos países. Y segundo, con una sola moral, sin cinismo, sin doble moral. Definamos lo que es terrorismo. Y bien, llamemos terrorismo a todos los terroristas. Definiendo claramente el concepto de terrorismo, ¿verdad? Yo también creo que el terrorismo es matar más de un millón de personas con invasiones, con bombardeos, ejecuciones extrasumariales, sin el debido proceso, torturas, etc. Entonces, con esas dos condiciones. Bienvenido a cualquier tema de discusión de UNASUR. Un ambiente democrático y con una sola moral. La última pregunta será a cargo de Denis Rodríguez, del Comercio de Ecuador. Buenas tardes a los distinguidos presidentes. Permítame hacer dos preguntas. Una al presidente Correa y otra al presidente Santos. La primera, presidente Correa, con esta cumbre se congela definitivamente la posibilidad del Ecuador abandone la CAN y la segunda para el presidente Santos. ¿Ha recibido usted alguna felicitación de sus colegas aquí presentes por el golpe histórico que usted dio a las... y su gobierno dieron a las FARC el pasado viernes? Gracias. Mire, si la CAN no sirve para nuestros objetivos, los objetivos de todos estos gobiernos latinoamericanos, honestos, democráticos, populares, que es buscar la patria grande, que es buscar el bienestar de nuestro pueblo, por supuesto que abandonaríamos la FARC, y gracias a Dios, como alguien dijo, la CAN estaba adormecida. Y creo que esta reunión ha servido para despertarla. Ejemplos de ese adormecimiento. Hace tres años, desde el 2008, que no teníamos reunión de presidentes. Hace seis años que no se reunía el Comité de Agencias de Promoción de Exportaciones para promover las exportaciones intrarregionales. Problemas como el del transporte. Después de 42 años de integración, no hemos logrado un paso simbólico, esencial, esencial de la integración, que es el libre flujo de transporte. Entonces, claramente, daba y da a la CAN señales de que ha estado adormecida. En esta reunión, después de una abierta discusión, hemos decidido despertarla. Pero tiene que despertar. Recuerden, no poner la carreta delante de los huelles, no confundir medios con fines. La CAN es un medio para lograr la integración que beneficie a nuestros pueblos. No es el fin en sí mismo. Ese medio tiene que servir para los fines. Hemos tomado algunas decisiones muy importantes hoy día. Unión de presidentes cada año. Reingeniería total de la CAN. Comprometernos a hacer cumplir su normativa. Porque en el caso del transporte, tenemos que hacer un mea culpa. El Estado desertó. Dejamos eso en manos de grupos privados y con intereses muy particulares. Tiene que haber la presencia del Estado. Estoy hablando de lado y lado, a Colombia y a Ecuador. Nosotros tenemos problemas similares del lado ecuatoriano. Tiene que haber presencia del Estado. Tiene que aplicarse la ley. Tiene que hacerse cumplir la normativa andina. Entonces, con estas resoluciones, esperamos que la CAN despierte de ese adormecimiento que se ha encontrado en los últimos años. Y de esta forma, pues, Ecuador será el miembro, como siempre lo ha sido, más entusiasta de la CAN y en general de la integración. Pero repito, la CAN es el medio. El fin es la integración y el bienestar de nuestros pueblos. Y ese medio tiene que servir para esos fines. Gracias. Frente a su pregunta, yo no suelo dar regalos para que me den las gracias. Doy regalos porque me nace dar los regalos. De la misma forma, no hacemos acciones para que nos feliciten. Hacemos acciones porque estamos convencidos que es lo correcto y que es lo que debemos hacer. En el caso de Alfonso Cano, era lo correcto, porque queremos buscar la paz para este país, a las buenas o a las malas. Y lo hemos dicho en todas las formas posibles. Ese objetivo de la paz lo seguiremos buscando. Mantendremos la presión militar mientras no veamos una verdadera voluntad de paz de estos grupos. Cuando veamos esa voluntad de paz, cuando veamos esa voluntad de paz, abriremos la puerta del diálogo. De la misma manera, y en forma paralela, yo les he pedido desde el momento de mi posesión a nuestros vecinos, a nuestros amigos de América Latina y del mundo. Este es un problema colombiano que vamos a resolver los colombianos. Cuando necesitemos ayuda, si es que la necesitamos, acudiremos y estoy seguro que Evo Morales, Rafael Correa o Jean Tomara nos darán esa ayuda para conseguir la paz. Pero, mientras tanto, esto es un problema colombiano y no queremos que nadie interfiera en estos asuntos internos de Colombia. Muchas gracias, colegas, por sus preguntas. A continuación, los presidentes de la comunidad andina firmarán la declaración de Bogotá. Gracias. 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 Ahí es la foto. Bien, muchas gracias, muchas gracias a todos, invitamos a la prensa oficial de los países y la prensa de los medios privados nos espera, por favor, mientras los señores presidentes salen del salón. Muchas gracias.